Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepas no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy que a ti será Qué pena me das, si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus diales novelas ya les diré A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Lady Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Y andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Y me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy que a ti será Qué pena me das, si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus diales novelas ya les diré Adiós A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver